Bienvenidos a Powerpoint. En este video veremos cómo trabajar con la herramienta Cuentagotas. En esta presentación vamos a colocar los colores de los polos en los cuatro rectángulos de borde celeste. Para esto haremos uso de la herramienta Cuentagotas. Seleccionamos el primer cuadro y en herramientas de formato elegimos relleno de forma y luego la herramienta Cuentagotas. A continuación tomo el color del polo. Al hacer un clic el fondo será colocado con ese modelo. Siguiente rectángulo. Vamos a tomar el color del hijo menor. Formato relleno de forma Cuentagotas. Tomamos el polo verde. Una vez que está marcado hacemos un clic y queda el color del hijo menor. Veamos de la hermana en el siguiente rectángulo. Formato relleno de forma Cuentagotas y el polo de la hermana. Finalmente el polo de la madre seleccionando el último rectángulo con formato relleno de forma Cuentagotas. Esta será la técnica entonces del uso de Cuentagotas. Si quisiera tener el fondo del color de los zapatos del hijo menor hacemos lo siguiente. En la ficha diseño elegimos formato del fondo y en color, en la herramienta color, elijo Cuentagotas. Tomo luego el color del zapato del hijo menor en el recuadro indicado. Al hacer clic el fondo se verá con el color indicado.